Ahora, el juego real empieza. Sí, 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 en esa dirección he visto algo arrastrarse. Pues ahí es donde está el... Veo un zombi a lo lejos. No, arrastrado, eh, arrastrado. Me voy a poner un segundo de rodillas a ver si lo veo. Yo con la térmica no le veo, eh. Tampoco le veía al rascante tumbador. Pues he visto algo arrastrándose. Y... Y me parecía... Me ha podido aparecer hasta que llego a Guili. No te digo más. Uy, el traje de lechuga, eh, Guili. Pues como lleve traje de lechuga donde estamos, estamos bendidísimos. Sí, yo también lo llevaba ayer. Ya, pero a ti te mataron donde? En cemento. Ah, dices pa' verle. Claro, aquí un kirin que el tío no se menea no le ve. Joder, ve una... Algo a lo lejos, 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 lejos. Pero creo que es un zombi. Eh, Neo, tú que no... Tú mira para el otro lado. No te vamos a estar todos mirándonos para el mismo sitio. Cubre un poco. Joder, es un cerdo, tú. ¿Es un cerdo? Vale, vale, vale. Puede ser, puede ser, perfectamente. ¿Está cerca del muro? Más o menos. Bueno, sí. Bueno, está más cerca del muro que nosotros. Sí. En dirección... Noroeste, con... Los siguientes... Yo, yo le digo... No, es suroeste donde... Espera, a ver, a ti, a dónde está mirando. Puede ser, eh. Sí, 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 sí. ¿Habrá del árbol ahora? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Será eso, sí. Oh, qué susto, chaval. Para arriba. Yo he visto algo morse. Ahí zombis. Coja los zombis. Yo veo uno por allí. Pero para ver si salen ahora o estaban. Bueno, sí hemos oído un tiro. Qué cojones. Hay peña fijo. Claro. Bueno, no os quedéis ahí. Está el pavo ahí. Le veo, le veo. Ahí adelante. Sí, yo también le veo. Está entrando al parque de bomberos. Está ahí... Cuántas unas escaleras. Quietos, quietos. Va a entrar al parque... Mira, más despacito. Uno con un M14 que lo tinta. Sí, pues no llevamos. Eh... Vamos a por él. Espera, espera, eh. A entrar al parque de bomberos con la puerta de atrás. Me quedo cubriendo de aquí y os digo a ver si sube para arriba. Venga. Pero déjame, déjame salir. Perdona. Cubriros con los árboles. El M14 Garcic hubiera venido de puta, vale. Lo que ha ido despacito encima. Y está el suelo fijo, ¿no? Eh... Uno había. Vale, yo llevo un AKM. Esto va a ser la bomba como le matemos, eh. Si el tío ha entrado dentro, va a subir arriba. Le vamos a ir por las escaleras espirando. Yo estoy mirando todo el rato las escaleras. Estoy inquieto. Esto me ha salido afuera. Estoy desde fuera. Es que la puta es que el power no va a oír. Mira la de zombies que han salido. Sí, sí. Atrás. Me ha aparecido cuatro zombies y ahora cinco zombies. Mal momento porque hayan salido estos cabrones. Vamos a dejar que se vayan. Que cada uno se está yendo a casa Cristo. Sí, bueno. Yo tengo uno que viene por detrás nuestro, eh. A la derecha. Sí. Ya lo veo. Mira, el pavo está arriba, el pavo está arriba. Sí. Está en el piso de arriba bajando. Sí. Está en el segundo piso. Vale. A ver qué ruta hace. ¿Por dónde se sale de ahí? Por la puerta de atrás seguramente saldrá y si no por la puerta de adelante. Pero la puerta de adelante son tres puertas. Vale. Es que con tanto zombie. Venga, yo voy con vosotros, eh. Es que no. Quédate ahí, quédate ahí. Pues. Y tumba, eh. Porque si le vemos salir ni le disparamos. Si vemos que sale... Van a por él. Mierda. Los zombies me van a ver. Sí, sí. Le veo, le veo al pavo. Está en la puerta, eh. Pues escóndete, escóndete, escóndete. Los pavos, los zombies les han visto. Porque el pavo iba a salir por la parte de atrás. Le acabo de volver a verles. ¿Y le ha visto? Sí, sí, le está siguiendo. Le están pegando, le están pegando. Mira, está fuera, está fuera, está fuera. Está fuera el pavo. Está fuera, no. No lo puedo mover, tío. Tengo un zombie de lado. Va de fracota, eh. Está viniendo hacia nosotros. Pero no sabe que estamos aquí. Bueno, ellos la pistola es mucho... Chicos, que se nos va a ir. Hay que ir a por él, eh. Se va para la izquierda. Está detrás del edificio. Va para la izquierda, mirando a los bomberos. Sí, sí, se ha ido a los edificios a la izquierda. Y ha ido de cuclillas y no la han visto, los hijoputas. Arrastraros, arrastraros a cámara lenta. No se ve. ¡Quito, quito, quito, quito! Ah, no, 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 no. Estos son los barracones. Eh, no. El tío va a ir a los hangares. Se va a hacer los hangares. Dos supervivientes en los hangares detrás. Hay un pavo ahí, le veo, le veo. Dispara, dispara, dispara. Van zombies, eh. Vámonos, vámonos, vámonos. Salimos por debajo de la puerta. Hemos matado a uno por lo menos. Yo creo que sí. Gobi ha muerto. Sí, me ha subido un marder. Le he matado. Yo le pego un rafagón. Estoy yo en el bosque, eh. No me dispares, eh. Os veo, eh. No he ido por el agujero, he ido por el otro lado. Me he quedado con mi crema. ¿Quién viene hacia? ¿Quién está más al lado? Aquí está, aquí está, aquí está el cuerpo. Bien, bien, bien. Bah, mochilón. ¿El bueno? Sí. Con una tienda de campaña y su puta calavera. ¿Pero mochilón? ¿La grande o...? La grande, la grande. Vigila que no me... Vigila que no me... Que no me coman. Mira para la izquierda de él. Vale. Que tengo mucho curro aquí. ... Encuentro. Vale. Alguien dsn. о